La mesa se agrandó de amigos. Llegaron amigos a la mesa de Con Mucho Picante. Estamos hablando de Ricardo Podaza y de Cande Matías. Ellos forman parte de la obra El Loco de la camisa que la está rompiendo en Tucumán desde el año pasado. Así que primero que nada, felicidades por este producto cultural increíble. Que de verdad, no hay persona que no la haya ido a ver. Que primero me reete porque todavía no fui. Totalmente. Y que me diga, es una locura. Es increíble, increíble. Ricardo, ¿cómo te estás sintiendo con esto? Ah, maravilloso. Realmente, tener un éxito en el teatro no es común, no es fácil. No, no es fácil. Emanuel, que es uno de los protagonistas, nos dice, esto no es común, chicos. Pero bueno, hay que gozarlo, disfrutarlo, pasarla bien. Es un elenco hermoso. Y sobre todo el público, la respuesta del público, que es fantástica esto que vos decías. Esperan afuera, hay gente que va y sigue. No termina la obra cuando termina, salen las familias y charlan y hablan, porque genera un montón de cosas en cada uno de nosotros, porque tiene una temática que sí o sí te transforma. No salís igual. No, y aparte se transforman el público, los espectadores, en promotores de la obra, pero son como militantes del loco de la camiseta. El alumno mío me dice, mirá, no hay persona que no hable, que me diga, es fantástica la obra, realmente. Mica, Cande, perdón, era al revés. Cande, ¿cómo te sentís vos en este personaje, en este rol? ¿Vos estás arriba del escenario? Ricardo está como director. No, 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 no. Él es actor. Yo soy actor, yo hago el papá de ella. Ah, vos también. En la obra yo hago, no. La que dirige es Vivi. Yo tengo que ir a ver. Vivi, la tenés que ver. La tenés que ver. Vivi Pérez es la directora. Ah, bien, bien. Bueno, vos sos director, por eso me he confundido. Sí, es verdad. Pero esta vez volviste al escenario. Volvemos al escenario. Bien, bien. ¿Cómo es el armado en escena con estos compañeros? Hermoso, hermoso. La verdad que es un elenco increíble, somos muy compañeros y la verdad que también todos opinamos un poquito, que esa es la libertad que nos da un poco la directora, que está bueno, pero ella es la palabra mayor. Claro, claro. Y la verdad que es hermoso trabajar con Lili, con Emanuel, con Agus, con Ricardo. Es hermoso. La obra es un texto de Nelson Valente, que es un autor de Buenos Aires y nosotros la tucumanizamos a la obra. ¡Qué lindo! La adaptamos a nuestra provincia. Claro, porque te seguís como más representado, ¿no? Sí, sí, porque claro, por eso, por eso, que nos sentimos identificados con la obra. Y como decía Ricardo, es una obra que te atraviesa sí o sí. Siempre en algún momento te sentís identificado con alguna cuestión o con algún sentimiento o con algo que le pasa al personaje, porque si no te pasó a vos, le pasó a algún amigo o algún conocido. Entonces eso es lo maravilloso y por eso emociona tanto también. Y Candy, como actriz, ¿y pasó que vos estuviste en una obra tanto tiempo que suba y que suba y que suba escena tantas veces? No, es la primera vez, es la primera vez y estamos muy, muy, muy contentos. No lo podemos creer, es como que todavía lo estamos asimilando. Vamos a la función número 20 y la del domingo es la función número 21. Así que siempre a sala llena. Claro, no, eso es... Es como que no lo podemos asimilar todos. Disfruten, chicos, disfruten. Ahora, hay un montón de gente del otro lado que, como yo, debe estar diciendo, yo me la perdí. Yo me la perdí. ¿De qué están hablando? ¿Cómo que está pasando este fenómeno en Tucumán? Y yo no estoy siendo parte. Bueno, este domingo van a estar en el Virla, pero quiero, Ricardo, que nos contés un poco la sinopsis. ¿De qué se trata? Bueno, es una familia disfuncional que tiene un hijo que tiene inconvenientes, problemas, o llamarle diferente. Y hay alguna parte de la familia, el padre, el personaje mío, que es el más retrógrado de todo, que genera mucha violencia en la madre, en el hijo. Y la situación es que llega el novio de la hija, que es el escándalo, por primera vez a la casa. ¡Ay, qué bien! Y hay una cena. ¡Qué bien! Y están tratando de ocultar algo, lo que tienen en el ropero, ¿me entendés? ¡Guau! Y bueno, y el chico, tarde o temprano, salta y dice sus verdades y genera un conflicto terrible en la escena final. Y bueno, y eso hace que se transforme todo lo que uno va viviendo desde entrada, porque desde entrada se instala la violencia de este padre, que es bastante jodido, y la madre, que es la única que trata de acomodarlos tanto y demás, que lo hace Lili Juárez, lo hacen maravillosamente. Manuel Rodríguez hace el hijo, Agustín Perelmuth hace el novio, hace el Mariano, y yo hago el papá del José, que es tremendo. ¿Vos sos el tremendo? Yo soy el tremendo. A vos te tocó ser medio el malo. El malo de la película. ¿Vos sabés qué me pasa? Que cuando salimos, el público los abraza, los besa, su... No me saludan. Te enojadísimo. No, no, no. Te enojadísimo. Tengo un alumno que va con una... A ese no lo voy a saludar, porque es igual que el marido de la fulana. No voy a saludar porque es malo. Pero es fabuloso que pase eso. Es fantástico. Hay un tipo que en la última opción me dice, yo tenía ganas de pegarte desde la primera escena. A la gente le pasa mucho eso, que quiere entrar a la escena y ahora Carlos, Carlos. Eso es fabuloso. Yo sé que es como una cosa extraña, pero es fabuloso. No, no, es buenísimo. Es realmente fantástico. Bueno, están todos invitados. Entonces, esto pasa el día domingo 26 a las 20 horas. Bien, a las 20 horas en el BIM. No, no me digas al revés. No me digas al revés. ¿Hay tiempo de comprar las entradas? Sí, sí. Todavía. Hay por las redes, están donde comprarlas. Listo. En la propia sala a la tarde está abierta la boletería. No sé si mañana, pero el sábado seguro y el domingo también. Hay pocas localidades ya. Bien. La 21 será la vencida para mí. 25 de mayo, 265, Centro Cultural Virla. Ahí la podrán ver a la hermosa Cande Matías arriba del escenario y al malo de la película que soy yo y los otros tres que son los mejores de la iglesia. Muchísimas gracias por haber venido y felicidades por este éxito. Y ustedes del otro lado no se la pierdan. Es una propuesta increíble. Gracias.